El más popular entre los sicarios Traía en Tijuana colminó su vidal Por una supuesta orden de arribar Mataron a Armando, mejor dicho, rayo Con parte del cártel de Guadalajara Junto con el Chapito y el Guaropalma Tuvieron hazañas Allá por la sierra de Bacacoragua El Chapo y el rayo de un avión brincaban La Cerna volaba Manuel piloteaba Dicen que en Sonora tenías aeropuerto Barraba las naves allá en el desierto Aviones repletos Puro polvo blanco Armando movía Había control con la policía El poder tenía Hacia lo que quería Importante estrechaba la mano Era muy amigo de los grandes capos Apodo inventado Por la rapidez que tenía el muchacho Para coordinar y cerrar bien los tratos Se fue batizado Por apodo de rayos Por apodo de rayos El Armando López Un hombre importante Dinero y poder Una vida elegante Disfruto a lo grande Disfruto a lo grande Fueron su pasión las mujeres bonitas Se entregó su amor a varias artistas Como lo querían Al de Soyoteta Al de Soyoteta Al de Soyoteta Armando cayó allá por Tijuana Después a su padre lo levantaban Lleguada la cara Matan al tinillo sin compasión A María y a Jaime también les tocó La duda quedó Venganza o traición